Yo siempre he sido muy veloz al andar Violet y yo somos un gran par Más que pensarás si no me ve ganar Y si me ve perder, la podré decepcionar En la escuela yo siempre fui el auto más veloz Aplausos por doquier, siempre juntas ella y yo Más si no logro hoy ganar, perderemos las dos ¿Qué haceré si ya no soy el auto más veloz? Y si le quedó mal quizás otro auto más veloz se buscará Ella se va a decepcionar, tal vez sea hora de renunciar Pues en la escuela yo siempre fui el auto más veloz Aplausos por doquier, siempre juntas ella y yo Más si no logro yo ganar, perderemos las dos ¿Qué haceré si ya no soy el auto más veloz? No podrán ver que yo no soy el auto más veloz